La raíz cuadrada. ¿Quién ha dado las raíces? Yo lo voy a dar más de dos. Vamos a ver. Raíz cuadrada. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de cuatro? De dos al cuadrado. Si esa es verdad, no me tomo un punto. Eso quiere decir que dos al cuadrado es cuatro. Igual con que exacto. La raíz cuadrada es la operación opuesta del cuadrado. Si yo pongo un número, el nueve, y le hago la raíz, y a lo que me da, lo leo al cuadrado, me da el número que tengo al principio. Es la operación inversa. ¿Qué se llama? Ya habéis salido tres. Ya. El año pasado. Esto está mal. ¿Por qué? Porque le falta un exponente. No. No me sale. Es que no me dice nada, no lo he aprendido. No lo he dado aún. Lo miro así porque me da la gana. Vamos a ver que cuando tú empiezas la raíz cuadrada, no vas a hacer palito ahí para abajo. O ahí. Esto está mal. ¿Por qué? Porque hay dos números que al cuadrado dan cuatro. Dos números. Más dos al cuadrado es cuatro. Y menos dos al cuadrado también es cuatro. Pero está bien de un poco que hay dos formas. La raíz de cuatro no es dos, es más dos y menos dos. Se expresa de esta manera. ¿Vale? Pero después si la raíz cuadrada, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos cuatro no se puede hacer. No se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Por qué no? Porque no da. Porque si tú multiplicas dos números negativos. Te sale uno positivo. Te va a salir positivo siempre. Menos por menos más. Entonces, no puedes encontrar un número que al cuadrado de negativo. No se puede. Es imposible. Es imposible hasta que uno se inventó que sí se podía. ¿Cómo? Que es imposible hasta que uno se inventó que sí se podía. ¿Por qué? Y las ondas de Wi-Fi siguen este principio. Esto que pone aquí no es que sí. Y las ondas de los móviles y todo lo que llega a los móviles y a los ordenadores. Viene del hecho de que alguien descubrió que esto sí se podía hacer y cómo. ¿Cómo? ¿Y lo apuntan? No. Joder. Ahora me cojo con el entero. Deja de pintar. Vamos, vale. Avanzando un poco más. Raíz cúbica de 8. 3. O sea, 2, 2. ¿Vale? 3, 2. Sí, 2. Pero las raíces cúbicas sí se pueden hacer en números negativos. Claro. ¿Y eso por qué? Sí, porque hacemos las parejas y uno queda suelto. Y ese uno molesta a los demás. No, esta le cambió a los demás. Entonces, sí se pueden hacer raíces cúbicas de números negativos. Esto es lo mismo que escribir, que 2 elevado a 3 es 8. O que menos 2 elevado a 3 es 8. La raíz es otra forma de escribir la batería. Más friki. Pero también. Porque friki la matemática. A mala leche. Espera, que no puedo más. No, 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 no. Raíces cuartas. 2, 2, 2, 2. Hay cuartas y 16. 2, 2. Más 2, menos 2. O sea, macona. No, no, más 2, menos 2. ¿Ah, sí? Muy bien. Más, menos 2. ¿Has visto? Toma, que listo solo. Ni se me acuerdan. Son peos que se listo. Se listo no hace tonto. Pero no que esté tonto. Al principio me lo cuesta. Ya. Hoy está feliz. Hoy ha ligado, vamos, pero seguro. Ahora, raíz cuarta de mejor criterio. ¿Se puede encontrar un número que le va a dar 4 o no? O no, se puede por la teoría del pagallo. ¿El pagallo? ¿El pagallo? ¿El pagallo. ¿El pagallo? ¿El pagallo es un chaval? Mira, si me vuelvo muy loco, puedo poner raíz quinta de menos 32. ¿Qué? ¿2? No. ¿3? No. ¿4? No. ¿Lo vayas comprobando? ¿Sí? No. ¿1? No. ¿Menos 2? Bien. Es que me quedaba. Porque es impar. Exacto. Ya. Es que sabía que era 32 vale 2, pero no vale. No se puede hacer raíz de 64, pero no se puede hacer raíz de menos 34. Raíz sexta de 64 y raíz sexta de menos 24. ¿Cuál es el número que nos ha dos? ¿No? Sí. No se puede hacer raíz de menos. Nada. ¿Y a qué por dónde? Es verdad. ¿Y ya para terminar? ¿Cuál es la raíz? Dos mil catorceava de uno. Uno por uno. Uno por uno por uno por uno. Y la raíz... Tres mil seiscientos veinticinco de menos uno. Menos uno. No se puede. Sí, se puede. ¿Con el impar? Ah, va. Sí. Es verdad. Por eso es lo que...